Hola, hola, ¿cómo están todos? Los saluda su hashtag retasera de confianza. Sí, señores, hoy tenemos nuevo proyecto. Y no sé si ustedes sean como yo, por favor, comentenme para no sentirme sola. Pero a mí me cuesta mucho botar los retazos o los pedacitos de tela que a veces me sobran. Siempre soy como, no, esto me puede servir para algo. Y voy acumulando y acumulando y se van armando bolsas. Y esa es la pelea que yo tengo con mi novio. Como que, bueno, ¿por qué no botas eso? Y yo, no, eso me puede servir. Entonces hoy les voy a dar una idea, una solución de pronto para esos retazitos que a veces tenemos y no sabemos qué hacer con eso. Es más, pueden aplicarlo no solamente a una chaqueta, sino también algún accesorio. Ya es poner a prueba nuestra creatividad. Ya saben, como siempre se los menciono, yo les doy las ideas, pero ustedes son los encargados de darle su toque único y personal. En esta ocasión vamos a hacer una chaqueta acolchada. Yo la quise hacer con corazones para que fuese diferente. Miren, acolchamos todo en corazón. Pero ustedes la pueden hacer con líneas, con diferentes figuras, ya depende. Les mostraré el paso a paso. Y si quieres el molde o el patrón de este diseño, puedes encontrarlo en mi suscripción de Instagram. Allá le das suscribirte y encontrarás muchos moldes. Tenemos también algunos cursos para empezar desde cero y proyectos de cualquier nivel. Así que están súper invitados. Sin más preámbulo, vamos a comenzar ya con nuestro proyecto. No sé si ustedes sean como yo, pero acumular retazos es mi pasión. Así que tenía bastantes retazitos pequeñitos de proyectos pasados. Y también voy a utilizar organza para que genere un poco de transparencia. Y esta tela que es como un antifluido. Lo vamos a hacer en dos colores. Yo lo quiero hacer en negro y en rosado. Aquí está la organza. Esta es como en un color más transparente. Vamos a ver que funciona mejor. Y también utilizaré guata prensada. Coméntame en tu país cómo le dicen a esta tela. Creo que en Chile le dicen napa, si no estoy mal. En este caso necesitamos que sea delgada. Aquí empecé seleccionando cada retazo. Para esta ocasión quería hacer como una gama entre rosados, morados. Y bueno, es que también el año pasado me obsesioné con Barbie. Con que todo fuera rosa. Entonces la mayoría de proyectos fueron de este color. Entonces bueno, la idea es agruparlos y después empezar a cortarlos. Acá tenía esta rodaja que me ayudó bastante para irlos volviendo pequeñitos pequeñitos. Que esa es la idea. En este caso haremos una prenda cero desperdicio. Así iba quedando la montañita de solo retazos. Creo que esta chaqueta es muy hashtag retazera de confianza. Porque reúne todo lo que me gusta. Los retazos, el upcycling y las prendas de segunda. Debo confesarles que me demoré bastante tiempo. Fueron como tres horas cortando cada retazito. Pero sé que el resultado va a valer la pena. Después de eso voy a cortar la parte de la chaqueta. Para esto empiezo a extender todas las telas. A mí me gusta hacer varias capas. Entonces coloqué abajo la tela negra, la guata y la otra tela. Esto sencillamente nos va a ayudar a ahorrar bastante tiempo. Luego pasé a la ubicación de moldes. Entonces la idea es cortar tanto la parte delantera como la espalda. La idea de este diseño es que sea una chaqueta oversize. Entonces bueno, acá ya voy a empezar a cortar. Y también voy a empezar a marcar el diseño que quiero para hacer el acolchado. Y aquí les voy a dejar que su creatividad vuele. Que se imaginan lo que quieren hacer. En este caso yo amo los corazones. Así que dibujé este par de corazones. Y con ayuda de la tiza voy a marcarlos por toda la chaqueta. Mi idea principal es acolchar cada corazón. Entonces primero que todo vamos a marcarlos. Se pueden hacer miles de opciones. Ya depende de ti. Y pues ya saben que yo les doy las ideas. Pero ustedes se encargan de darle su toque. Acá estaba pensando cómo colocarlo, cómo ubicarlo. Y la verdad es que sí. Me emocioné bastante porque después ustedes vieran. Me demoré mucho, mucho cosiendo cada corazón. Una vez ya dibujé el diseño. Miren acá me ayudó con alfileres para empezar a bordear cada corazón. Esto como les dije tomó bastante tiempo. Y se necesita un poco de paciencia. Uno puede ver una película, una serie. Mientras tanto. Acá ya terminé cada lado. La parte delantera. La de la espalda. Hubo un pequeño error. Imagínense que corté la parte de la espalda por detrás. No sé qué pensaba. Ustedes saben que uno a veces está muy distraído. Pero bueno. No hay nada que no se pueda arreglar. Así que mientras tanto. Vamos a ir con la parte más divertida. Que es rellenar las mangas con los retazos de tela. Para esto acá ya tengo en una bolsita todos los retazos que cortamos. Y es muy importante que en la parte de los costados y en la cabeza de la manga la cosamos. Para que quede como una especie de almohada. Más que todo. Entonces acá no vamos a utilizar ni guata ni nada de eso. Simplemente vamos a rellenar con los retazos que ya tenemos. Otra opción también podría ser rellenar toda la chaqueta. Claramente nos llevaría más tiempo. Pero ya es cuestión de gustos. Acá también voy a rellenar los bolsillos. Y le haré los mismos corazones. De pronto no se nota tanto. Pero es más que todo para que no se pierda la esencia del acolchado. Otra opción que podrías hacer para ahorrar más tiempo sería hacer un bordado que no tuviera un diseño. Si no pasas la máquina como prefieres. Dando líneas o líneas con curva. Con círculos como prefieras. Después de esto voy a empezar a colocarle el sesgo a los bolsillos. Mi idea es hacer una chaqueta doble faz. Entonces por un lado será negra. Y por el otro pues será del color rosa. Para la confección de esta chaqueta es muy sencilla. Es más, si estás comenzando a coser y quieres hacer un proyecto bonito te recomiendo este molde. El primer paso es coser los hombros. Después vamos a unir la cabeza de la manga. Y luego cerraremos el costado. En mi caso como yo quiero hacer la doble faz voy a colocarle sesgo en todos los contornos. Costados, cuellos, dobladillo. Entonces acá nos vamos a demorar más tiempo. Pero yo sé que va a valer la pena. Si simplemente quieres hacerla solamente de una cara. Te recomiendo pasarle la overlock para darle un mejor acabado. Acá les voy a mostrar del lado rosa como va quedando. Me faltaría colocarle la botonadura. En este caso yo tenía esta maquinita que quería estrenarla hace mucho tiempo. Es una trojeladora. Y sirve para pegar botones, ojaletes, algún aplique que prefieras. Entonces acá voy a colocarle estos broches que son a presión. Y ya casi iría terminando. La verdad amé este diseño. Creo que es algo diferente, versátil. Acá le puse también los botones en diferentes colores. Es rosa, negro. Y ya les voy a mostrar el resultado final. Espero les haya gustado. La verdad me encantó. Y por supuesto si llegaste hasta el final de este video. Coméntame un corazón negro y rosado. Y llegamos al final de este proyecto, de este video. Espero te haya servido esta idea. Por supuesto ya sabes que si lo haces me encantaría que me etiquetaras. En mis redes sociales me puedes encontrar como arroba michel macia. Se los voy a dejar acá abajito. Me tocó quitarme la chaqueta porque estamos como en un clima en mi ciudad. Como bastante bipolar. Entonces hace calor, hace frío. Así que bueno. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.